En alerta me gusta estar Soy desconfiado no está de más Por si pensaron que ando solo En mi cintura una 38 Los generales sonando están No soy de pleitos pero si buscan Aquí le van a encontrar Bastantes cosas ya me han pasado A pesar de mi corta edad He conocido mucho el peligro Y muchas cosas hay pa' contar Sigo sus pasos, su enseñanza Porque en el ruedo andamos siempre Eso lo sabe mi apar Mis intenciones no han sido malas Y viene buena la temporada Para marcar muy bien la raya Y aunque a veces llega la plaga Y no nos deja cosechar Mi pasatiempo la cacería Mi R15 no ha de fallar Soy como el zorro gris en las brechas Pues en el monte me he de llevar Y si creían que eras mito Aquí la historia es de verdad Y ahí va un saludo para mis hermanos Y a toda la plebada que ande en uno Y arriba durando pariente Y no pasa nada Son mi familia y hermanos Pa' mí siempre lo primero Mi mujer es la consentida Pues ella sabe cuánto la quiero Yo cherry dolió tu partida Mando un abrazo hasta el cielo Tu recuerdo no se olvida La unidad siempre primero Eso aprendí de mis viejos Y guardo bien ese consejo De no estar humillando a nadie Ricos y pobres somos iguales Y lo presumo de lo que tengo Eso no son mis modales Ese rancho, el mochomo Con mi abuelo viví allá Mis amistades muy bien lo saben Ese rancho del Durazno Donde me gusta pasear Y se diga Tamazula También voy a Culiacán A visitar la familia A Limón voy a parar Soy de bastantitas Durango Veinte en clave de llevar Estamos al cien